Solamente me dijeron que hay que esperar. Quisiera que por favor ustedes intervengan, me parece esto muy injusto. No accedo a muchas cosas porque no tengo edad, lastimosamente no tengo tampoco los 120 aportes. Realmente que es un doloroso incluso para la tercera edad. ¿Por qué? Que le tomamos, ¿por qué? Nuestra plata de los jubilados. Largas filas, dudas, consultas y falta de información en las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones. Funcionarios salieron a exteriores con teléfonos móviles y aplicaciones para responder a las constantes dudas de los asegurados que intentaban saber si estaban habilitados para el retiro de sus aportes. ¿Cuáles son las principales dudas que tienen la gente? Sí, no estoy autorizada para dar ninguna declaración. En algunos casos la respuesta era inmediata para acudir a una de las 11 entidades financieras habilitadas para retirar sus aportes. Puede ir a cobrar, dice. ¿Dónde le han indicado que vaya a cobrar? A cualquier banco, me han dicho, que vaya a Fortaleza voy a ir. Sí, gracias. En otros casos era necesario conocer los efectos bancarios para identificar una de las causas para retirar el parcial o el total de sus aportes. A pesar de la información expuesta en las oficinas, las consultas eran constantes. A partir de esta jornada y según cronograma, las personas mayores de 50 años y que tengan acumulado igual o menor a 10 mil bolivianos podrán retirar el total de sus aportes.